La unión entre la empresa privada y la academia, concretamente en el rubro de la construcción, es una arista que la Universidad Autónoma de Chile busca potenciar. Para ello se reunió con representantes de siete empresas del sur de Chile para conocer sus experiencias y aportar el conocimiento universitario para el desarrollo de la industria acorde a las necesidades del mercado. Siempre hemos creído que existe una desvinculación entre el mundo académico y el mundo empresarial, entre las necesidades que el mercado tiene y lo que nosotros como mundo universitario podemos entregar para resolver muchas veces los problemas que la industria presenta. Entonces lo que estamos haciendo aquí es generar efectivamente esos espacios de vínculo, la posibilidad de que las empresas conozcan las capacidades que la universidad tiene para desarrollar investigación, para desarrollar capacitación, educación continua y que cuenten con estas instalaciones para poder resolver de esa forma las necesidades que puedan tener y también poder apoyarlos en los procesos que quieran llevar adelante, tanto de forma privada como con financiamiento del Estado. Capacitaciones y certificaciones son solo algunas de las posibilidades que se abren a las empresas que comenzarán a trabajar junto a la Universidad Autónoma de Chile, en Temuco. En la medida que las universidades se empiecen a preocupar de unir todos los mundos y poder darle enfoque y además demostrar lo que se está haciendo y las nuevas tecnologías y las nuevas cosas, yo creo que es por el camino que deberíamos seguir todos. Conocer el centro tecnológico que tiene la Universidad Autónoma nos va a permitir hacer una alianza estratégica y lograr una sinergia para nosotros poder hacer capacitaciones a nuestra mano de obra, a nuestros mejores colaboradores de obra y a todos nuestros profesionales para capacitarlos e ir mejorando cada vez nuestros procesos constructivos. Luego del desayuno y presentación respectivas, los empresarios recorrieron las instalaciones del Centro de Transferencia Tecnológica de la Construcción de la Universidad Autónoma para ser testigos de las distintas herramientas que sumados a la capacitación permitirán mejorar los procesos productivos de cada uno de sus negocios, adaptándolos además a las nuevas tecnologías siempre cambiantes en el rubro de la construcción.